por venta ilícita y también algunos daños, como cada temporada a fin de preservar su especie, tortugas arribaron a las costas de San Carlos para desobar sus huevos, sin embargo la disminución de estos es latente. Como cada temporada, amigos del auditorio, esta situación se ha convertido ya en un problema que cada vez es más grande, ya que un 40% de la especie se mantiene en riesgo debido a que la ciudadanía utiliza esta zona para su diversión. Lo agarran como para ir nada más a tomarse fotos y provocan tremendo daño ahí. De acuerdo con información proporcionada por el CIRIF, en las playas de Bahía Delfín y los algodones de tres nidos de aproximadamente 100 ejemplares de tortuga golfina localizados, uno fue vandalizado y el resto se encuentra ya protegido. En ese sentido, Elsa Coría Galindo, presidenta del Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre, en el puerto señaló que los tres ejemplares localizados, una salió a desobar, en algodones, pero no la reportaron hasta que vimos el video en redes sociales, fuimos a checar y encontramos el nido vacío. O sea, se lo habían robado pues muy mal como sociedad, amigos del auditorio. De ahí que activistas y ambientalistas de la localidad mantienen su preocupación y trabajan para su preservación y defensa, ya que en las noches que las tortugas salen a desobar, se debe tener paciencia y tratar de ubicar el punto exacto donde probablemente pudieran estar los huevos y una vez que se corrobora, enseguida se les resguarda. No obstante, y pese a los esfuerzos, lo anterior se dificulta, pues Coría Galindo asegura que se han tenido reportes de personas malintencionadas que se aprovechan de la vulnerabilidad de las tortugas para sacar provecho y ofrecer los huevos hasta en 10 pesos nada más. Es más el daño que provocan a la naturaleza, al medio ambiente, que lo que ganan de manera económica. Y aunque fueran miles y miles de pesos, no se vale, amigos del auditorio. Mientras que la venta de un ejemplo adulto asciende entre los 300 y 500 pesos, esto ya en el mercado negro. Por otro lado, el doctor y biólogo herpetólogo Rafael Lara Roséndiz resaltó la fidelidad de las tortugas en su lugar de nacimiento, ya que las hembras acuden a desobar en reiteradas ocasiones al mismo sitio, por lo que de cuidar su desarrollo y crecimiento, la especie podría dejar de estar en peligro de extinción. De esto, la profepa mantiene acciones de inspección y vigilancia para las zonas a fin de preservar la vida e integridad, precisamente, de las tortugas. Ojalá y fuéramos mejores ciudadanos en este sentido, amigos del auditorio, y que cuidáramos muchísimo más esta especie. Lamentablemente no lo es así, el mercado negro está más fuerte que nunca.